Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable en el premio Ingeniero José Valareso y Holiday al centro, sale a comandar, saca dos cuerpos de ventaja sobre Irina, tercero Palo Blanco, a medio cuerpo Irina, en el cuarto lugar Mensajera junto a Santa Clara, sexta Villaneda, más atrás Tirsa, último Diamond Zone, el post indica que son los últimos 600 de carrera, la favorita Holiday adelante con cinco cuerpos de ventaja, Irina viene en el segundo lugar, tercero abierto Palo Blanco, en el cuarto lugar Santa Clara, ingresando a la recta final, Holiday adelante, seis cuerpos de ventaja, Palo Blanco en el segundo lugar junto a Irina, tercero abierto Santa Clara, últimos 200 de carrera, Holiday adelante, cinco, seis cuerpos de ventaja, Palo Blanco en el segundo lugar, tercero volando Diamond Zone, último 70, Holiday, segundo Diamond Zone a cuatro cuerpos, Holiday adelante, segundo Diamond Zone, Holiday de punta a punta primera, luego Diamond Zone, Palo Blanco, Tirsa, Santa Clara, Mensajera, Avellaneda, Irina, así llegaron.